Estamos hablando de una obra que es muy costosa, pero por lo menos esto nos va a permitir que una etapa bien importante de la misma comience a concretarse seguramente en el correr del próximo año. Si no es el próximo año, por los tiempos que llevan las licitaciones, va a ser en el siguiente. Pero sobre todo lo que nos mantiene muy satisfechos es ver que una obra tan anhelada desde hacía mucho tiempo empieza definitivamente a concretarse para Paisando. Y sin duda es que esto habilita a que nuevos organismos puedan también hacer sus aportes a este fideicomiso. Exactamente, porque le buscamos un mecanismo a través del fideicomiso que permite, dada su amplitud, ir obteniendo recursos de otras vías, de otros organismos nacionales también. Y en el futuro dejarlo abierto de manera que nos permite en el futuro continuar con estas inversiones. Esto, como tú decías, es una obra integral que implica atacar una zona inundable, históricamente inundable, lo que nos va a obligar a su vez por el propio recorrido del acceso, el realojo de algunas familias que están en el trazado del mismo. O sea que eso nos va a exigir también una política bien importante, por un lado, de realojos y de la generación de viviendas para esas familias, pero también de fiscalización y de control de todo lo que ha sido la creación de la inspectoría territorial para evitar que en el futuro, en esas zonas donde se van a generar los realojos, se vuelvan a instalar nuevas familias. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.